¡Unas monedas! ¡Unas monedas, señor! ¡Ay, rayos! Esa es la última vez que su amigo Moe el Cuervo se toca los talones en prisión, especialmente en las duchas. ¡Ay, por favor! ¡Ya para de estar funfoneando! ¡Tienes visitas! ¡Una hora! ¡Betty, querida! ¿Qué pasó con Moe? Ella no va a venir a verte nunca más, Moe. Y tampoco yo. Pero, ¿por qué? ¿Qué demonios está pasando? No considero que el centro de detención lleno de asesinos y violadores sea un lugar pertinente para un niño, al menos para que lo visite, ¿no lo crees tú? Pero, soy su padre y ese pequeño pedazo de pie debería de... No. Estás cumpliendo una sentencia por ser un acosador sexual y nos has traído contigo a este pedazo de porquería del lugar en los últimos meses también. Lo hemos perdido todo, gracias a ti. Y ya estoy harta de todo esto, imbécil. Nos vamos a ir de la ciudad. Vamos a tratar de buscar una nueva vida antes de que sea demasiado tarde. Y tú, tú solamente vas a ser un mal recuerdo de todo esto. Pero, bebé, no entiendo. ¿Qué demonios te ha pasado? ¿Qué se te ha metido en esa pequeña cabeza tuya para decir esas cosas tan locas? El poder de la oración, Moe. Tengo un plan para salvar a mi familia. Y el primer paso para encontrar la felicidad es simplemente librarme de todas las cargas. Especialmente de algo que se llama Cuervo y Moe. De acuerdo. Lo entiendo. Me han acusado y la policía me ha atrapado. Nuestro hijo ha sido asesinado y tú has estado chupando vergas para poder alimentar a la familia. Pero, debe de haber algo divertido en esto también, ¿no es así? No desde hace mucho tiempo, Moe. Pero, eres la única cosa que me mantiene vivo. La única cosa o persona que me mantiene para seguir adelante. Por favor, cariño. No puedes dejarme ahora. Voy a unirme en este maldito agujero. Estoy siendo sodomizado por estos malditos pervertidos cada noche. Toda la maldita semana. Pues entonces, diles que tienes SIDA. ¿Qué? Diles que tienes SIDA. Y no se van a acercar ni siquiera a ese estúpido y agrietado culo tuyo. Eso resuelve el problema, ¿no? De hecho, de hecho sí lo resuelve. ¿Qué genial idea se te ocurrió, amor? ¿Quién mierda va a querer cogerse a un trasero lleno de SIDA, no? Es, es hermoso, es perfecto. Es un plan que ni siquiera hubiera podido yo maquilar. Y eso tal vez siquiera me pueda traer un poco más de paz para que me lleven al centro de rehabilitación de los Estados Unidos. Por favor, sacude mi mano ahora, pequeña esposa mía. Y debo decirte, bebé, estoy realmente impresionado con todo lo nuevo y asertivo que eres ahora. Como sea. Ten una buena vida, perdedor. Sí, p*** vida. ¿Por qué no lo había pensado antes? Carajo. No puedo, no puedo esperar para regresar a mi celda y decirle a estos atormentadores las malas nuevas. Sí, sí, sí. Mientras tanto, ¿en la iglesia local? Por favor. Esténse un poco más relajados, cariños. Y no se asusten del todo. Este es solamente una pantalla de humo. No se dejen engañar por Frosty Pit. Esto es un poco perturbador, pero solamente son pequeños trucos de magia. Oh, este no es un truco, Sheriff Dribble. Tengo mi maldito dedo revuelto y justo para presionar en la maldita realidad de este universo. Adelante. ¿Quiere ver un poco de lo que es esto de verdad? ¿Qué es lo que quieres decir? ¿Por qué no mejor activa ese revólver y me da un poco de... Vete mucho a la mierda seis veces para que pueda demostrarle de lo que estoy hablando en realidad, Sheriff? ¿Protectores de la paz? Tal vez después de eso puedan entender. Bien, ya escucharon al imbécil. Déjenlo tenerlo, chicos. Ahora puede ver a lo que me refiero, Sheriff. Se acabó. Finito. Puedo hacer lo que yo quiera en este mundo de porquería de caricaturas. Y ustedes, idiotas, pueden simplemente doblegarse ante mí. ¿Cómo es que hay en el santo nombre de Santa Hanna? Ah, no es nada que se asemeje siquiera a algo santo acerca de esto, pequeño hombre. De hecho, es realmente todo lo opuesto. ¿De qué estás hablando? Moe el Cuervo les dijo cuando lo estaban interrogando acerca de esto en el capítulo 2. ¿Qué acaso no lo recuerda? Troy Hicks, el degenerado caricaturista. Todos esos carteles y esos titulares en los periódicos. Eso que ha estado leyendo últimamente, Sheriff. ¿Cómo es posible que siquiera pueda saber acerca de eso? Entonces, ¿quiere decirme que ni siquiera ha intentado averiguarlo o ha seguido las pistas concretamente? No sabe siquiera de dónde viene todo esto, imbécil. He sido yo. Solamente yo todo este tiempo. ¿Qué? Piensa que Frostypeed, el cartero, ha estado en posesión de algún espíritu maligno. ¿No es así? Pero esa solamente es la mitad de la historia. Hay más de lo que puede ver su mortal y estúpido ojo. Y es verdaderamente perturbador. Una historia demasiado aterradora. Magia oscura. Artántico. Y también Seabirds. Creo que ya es momento de que pueda entender y aprender de qué es esto realmente. De cómo llegué a su pequeña y apestosa comunidad. Mientras tanto... Santa, Hanna. ¿Qué pasa, mamá? He recibido un telegrama diciendo que... El millonario Topo... Ha caído muerto y nos ha dejado cientos de miles de dólares. ¿Y por qué haría eso? No lo sé. Tal vez se sintió mal porque... Bueno, de las cosas que... ¿Cómo acabamos después de todo esto? Pero eso es todo lo que necesitábamos. Para empezar nuestra nueva vida en California. Esto es un depósito para nuestra casa. Un auto. Y algo de capital para lo que se puede llegar a venir. Algún tipo de restaurante que podamos abrir. Eso es lo que he estado pensando. Y es todo gracias a la oración, niños. Solamente... Agradezcanselo al buen libro. No te espantes, pequeña cariño. No hay nada más en este mundo que pueda... Quitarnos la felicidad que ahora tenemos. Después de todo... Ahora tenemos más dinero que nunca y... ¿Mamá? ¿Qué? ¿Timmy? ¿Estás vivo? Puedes apostar a que sí. Pero la policía dijo que te habían matado por... Por ese maldito asesino de niños. Y que te habían abusado también. Te vimos... Te vimos... En... En... En el ataúd... Timmy. Claro. Un cuerpo mutilado. Pero debió de haber sido otro niño. Creo que todo este asunto fue solamente un mal malentendido, mamá. Oh, Timmy. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Por favor, bendícenos. Bendice también a mi niño. No. Lo siento, abogado Beagle. Pero mi mamá ya no hace ese tipo de trabajos nunca más. Vamos a tener una familia nueva, señor. De vuelta a Frosty Pete. De acuerdo. Creo que es tiempo para un pequeño flashback. ¿Qué es lo que ustedes piensan? En especial usted, Sheriff. Creo que puede ser un poco más fácil poder ilustrarlo de esta manera para que pueda saber lo que está pasando en realidad, ¿no? Sí, creo que debemos de irnos al principio de la historia. 18 meses para mi captura y arresto. Oh, chico. Las violaciones y los asesinatos para todos esos pequeños niños. Eso es donde todo realmente comenzó. Pequeñas bolsas azules cargadas en mi sótano. Oh, Dios mío. Esa noche del arresto. La policía cuestionándome. Mis asesinatos que fueron ilustrados por mí mismo. Porque no podían tener otra manera en la que tener un caso armado si es que yo no lo confesaba. ¿Puede creerlo? Eso es demasiado marica de su parte. Él vivía con su madre. Y no podía tomar la vergüenza. Yo tenía una esposa y tenía que explicarle todo esto. Una esposa que... Justamente me odiaba. Porque no podía darle niños. Pero simplemente no estaba de acuerdo con ello. Nueve cargos de agresiones. Nueve cargos de ese c*** impuesto. De molestar y asesinatinar. Y garantizar un asiento en la silla eléctrica. Eso fue lo que me gané. Pero no iba a permitir que estos imbéciles me afrieran. No, señor. El suicidio también estaba fuera de mi cuestionamiento. Además, iba a poner realmente todo mi cuidado y mi aprendizaje en lo oculto. Durante todos estos años, sí, hermano. No hay nada más allá que pueda finalmente quitarte el aliento. Que todos esas malditas sonrisas de imbéciles riendo. Mientras le quitaba la vida a esos mocosos. Sabiendo que su último aliento no iba a ir a ningún lado. Porque déjeme decirle, Cheryl, que después de la muerte ya no hay nada. No, señor. No era cuestión de tiempo. Y no iba a permitir que eso me pasara a mí. De todos modos, solamente tenía una oportunidad de vivir. No iba a permitir que un maldito juez amargado hiciera a Troy Hicks pedir perdón a algo que no existe. Así que empecé a planear. Una charada. Y más importante de todo. Empecé a dibujar de nuevo. Mi virginal abogado les permitió e hizo que me dieran un poco más de papel y plumas y lápices para que pudiera tenerme entretenido durante las 23 horas del día que estaba siendo mirado en mi confinamiento. Y después de algunas semanas incluso me consiguió una computadora para hacer un poco de Photoshop. Un poco de esos programas a los que estaba acostumbrados y divertirme un poco. Y entonces, ¿sabe qué fue lo que hice? Creé una secuela de mi más grande trabajo hasta ese momento. Una secuela de todas esas pendejadas que estuve dirigiendo durante tantos años. Una estúpida y predecible historia acerca de estos cartoons. Los funnies. Claro, con su estrella principal, Muwe Cuervo, y otros pedazos de mierda que vinieron a tocar a la puerta. Y todo lo que demás se me ocurriera. ¡Ay, Dios mío! Pero, esta ocasión, no lo estaba haciendo por dinero. En esta ocasión, lo estaba haciendo para poder escapar. ¿De qué estás hablando? Le envié algunos emails a estos personajes de mi pequeño mundo de fantasía y les di un pequeño vistazo de lo que les podría pasar. Troy Hicks. Troy Hicks. Y va a ir a su mundo. Grandes títulos. Grandes títulos. Grandes títulos. Cambiar lugares, desde luego. ellos tendrían una probadita de lo que es el mundo real. Y después, podría tomar su lugar en este mundo de caricatura. Y entonces, Frosty Pit, él, él picó la carnada, ¿no es así? La picó, la saboreó y se la devoró. Pero, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo demonios puedes pasar de ser un tipo ordinario a tomar lugares con personajes de caricatura? De la misma forma en la que voy a tomar parte de todo esto. Y en la que te lo voy a explicar ahora. Todo está en cómo se desarrolla la historia. Puedo dibujar lo que sea y tener a los personajes a hacer lo que ellos quieran. Porque este es el verdadero trato. Todo se reduce al confinamiento y a que Frosty Pit jugó con una ouija que dejé en el sótano. Uno muy familiar. El que encontró justo en el capítulo anterior. Frosty Pit solamente tuvo que hacer el resto. Solamente le dije cómo hacerlo. ¿Eso quiere decir que entonces tú nunca vas a morir? ¿Nunca te van a freír en la silla eléctrica de donde vienes? ¿Todos esos reportes entonces? Nah. Sí cambié con ese imbécil durante seis semanas. antes de que la fecha tentativa me llegara en forma de mi ejecución. He estado aquí desde ese entonces haciendo lo que mejor sea hacer. Haciendo lo que me encantaba hacer en el mundo real. Excepto que aquí aquí nunca voy a tener que pagar las consecuencias de nada. Dios, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que piensa, Sheriff? ¿Necesito hacer un final donde se sacrifican ustedes para cerrar todo este trato? De todos modos, tengo solamente hasta la medianoche para decidirme si mantenerlos a ustedes o, bueno, hacer algo un poco más atrevido. ¿Sabe a lo que me refiero, no? Me refiero a ponerle un poco más de color y cosas para adultos a esta secuela. ¡Dios mío! ¡No! ¡Aléjate de mí! ¡Maldito psicópata! ¡No está pasando! ¡Esto no está pasando! ¡Oh, claro que está pasando según mi narrativa! Una historia a este punto en donde ya se explicó todo el plan, en donde todo esto ya llegó a la página 80 para llegar al mágico ritual. ¡Es mentira! ¡Nada de esto es real! ¡No hay Troy Hicks! ¡Solamente es una broma de los chicos de la estación! ¿No es así? ¡Ah! ¡Estás muy equivocado, pedazo de basura! ¡Soy tan real como las personas que están disfrutando este audio cómic! Bueno, niños, es tiempo de que digan adiós a esta ciudad enfermiza. Nos vamos a hacer una nueva vida y es momento de dejar estas semanas en el pasado y espero con todo el corazón que todo esto se resulte de la mejor manera para todos. Si es que quieres tener una prueba más de que existe un Dios, solamente tienes que mirar a lo que nos ha pasado en estas últimas horas. ¿Crees que Jesús nos ha salvado, mamá? Puedes apostar a que sí. Lo creo, Timmy. Nos crió y después él murió para ayudarnos. Al desprotegido, al desamparado, nos dio nuestra oportunidad para nuestra nueva vida. Ese es el poder de la oración, niños. La vida solamente puede ser cruel si es que dejamos que los eventos del pasado nos definan. Ahora tenemos un gran plan. Somos parte de un gran plan. Ya sé que está el semáforo en rojo, cariño. Solamente es una pequeña piedra en nuestra nueva vida en California. Mamá, mamá, mamá. Con saludos de Frosty Pit. Bueno, pero mira nada más lo que tenemos ahora. Un nuevo compañero de Zelda. Moe. Este es Bulltalk y es un poco violento para los individuos nuevos. ¿No piensas que te va a ir mucho mejor con él o sí, Moe? ¿Y a quién le importa una mierda? Ah, pero a ti te va a importar demasiado, pedazo de basura. Vas a ser mi pequeña que la vas a explicar igual. Aquí. Así que, es tiempo de ponerte de perrito y que me des un buen hueso. Ah, de verdad. Tal vez deberías de considerarlo una segunda vez. Porque, bueno, creo que deberías de revisar mis exámenes clínicos. ¿De qué mierda estás hablando? ¿Qué tengo si de imbécil? ¿En serio? Pero, qué maravillosa coincidencia. ¿Qué? No, en verdad, esto no lo esperaba para nada. ¡Lectores! ¡Ayuda! Vaya que sí sabían gritar, ¿no amigos? Matar a esos policías ha sido de verdad un agasajo. Pero todavía hay un plot que no he decidido cómo acabar. Debo de resolver esto antes de que pueda decirle buenas noches a Frosty Pit. Hola, Saligator. ¿Cómo está el nuevo bebé? Ah, es un angelito Frosty Pit. Mucho mejor que el pasado. Debo decir que se ve demasiado bien. De verdad que es muy apetecible Sally. Sí, el único problema es que mi esposo y yo queremos ir a ver una película hoy. Pero su hermana ha cancelado para que pueda cuidar de la bebé. Ahora tenemos que quedarnos en casa y mirar televisión. Déjamelo a mí, querida. Tú ve y ten un rato de felicidad. Eso te va a ayudar mucho. ¿En serio no te molesta ser nuestra anillera de último momento, Frosty Pit? Cariño, para mí será todo un placer. ¿Cómo es que no puedes disfrutar cada minuto con este pequeño pedazo de carnecita fresca? Créeme, bebé. Ella y yo vamos a pasar un muy buen rato a solas. ¿No es verdad? ¿Lectores? Gracias. Gracias en verdad, Frosty Pit. Tranquila, bebé. Todo va a estar bien. Tal vez para este momento, querido lector, te estás preguntando si nuestro amigo Frosty Pit y Troy Hicks cambiaron lugares, ¿qué es lo que le pasó a nuestro buen intencionado pingüino? La respuesta yace en el mundo real. ¿Puedes creer que este pedazo de basura esté gritándonos para que le demos una última cena? ¿Qué está diciendo que un pequeño pingüino como él no debería de pedir mucho, solamente pide un pedazo de carnada para su última cena? Te lo juro, me da escalofríos este maldito psicópata. Pero tu demencia ya llegó muy tarde, estúpido. ¿Ya me escuchaste, Troy? Vas a querer arrepentirte de todos tus pecados y no importa que estés jugando al retrasado ahora, tu condena ya está hecha. Que tu voz sea un poco diferente y que tu cuerpo también se comporte diferente no es ninguna excusa. Vas a saludar a pequeña chispilla en un rato. Diablo, Stevie Growski, este tipo ya va a morir hoy. Tranquilo. ¿A quién le importa una mierda? Este imbécil debería de morir algunas, al menos unas 100 veces más por lo que le hizo a esos niños. Espero que estés escuchando, maldito psicópata enfermo infeliz. Porque esto en verdad te va a doler. Esto va a ser algo horrible para ti. ¿Y sabes qué? Espero que no sea suficiente lo que sufras. Vas a sentir como la luz escapa de tus ojos. Por eso te tenemos una pequeña sorpresa en línea para ti. Para que esto sea un poco más doloroso. ¿Qué es lo que le dices a eso? Pequeño pedazo de basura. ¿Qué es lo que dices? Maldito pervertido hijo de perra. No, 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 Santa, Santa, Hannah. No, 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 that's all, bucks. ¡Gracias!